Hola a todos los aficionados a los deportes, yo quiero decirles que ya no hay excusa para no ver todos los partidos y todos los deportes en alta definición porque esa posibilidad no la entrega el TDT, ahí ustedes van a encontrar toda la programación en el canal HD2 de todos los temas deportivos, de todos los derechos que tenemos, de toda esa oferta tan grande que tenemos para ofrecerles para que no se pierdan todo por RCN Deportes